Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El líder opositor Juan Guaidó llamó a un lanzamiento militar el martes para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, mientras las autoridades aseguraron que mantenían el control de todas las unidades del ejército. Acompañado de varios uniformados armados, Guaidó afirmó en un mensaje difundido a través de Twitter que los soldados valientes, apegados a la Constitución, han acudido a su llamado. Todas las unidades militares desplegadas en las ocho regiones de defensa integral reportan normalidad en sus cuarteles y bases militares bajo el mando de sus comandantes naturales, expresó Padrino López, ministro de Defensa en jefe a través de su cuenta de Twitter. De acuerdo con Ruth Padilla, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, desde que comenzó el programa Ciencia para Niños hace tres años, han atendido a grupos de niños y jóvenes con altas capacidades de diferente grado, desde preescolar hasta bachillerato. Personal de la universidad hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública para capacitar a los docentes y pidieron que se atiendan correctamente a los alumnos con altas capacidades y con doble excepcionalidad. Para mayor información sobre las actividades que ofrecen en CUSEI, se puede llamar al 1378-5900 con extensión 2742-2. Para conocer los servicios del Laboratorio de Psicología y Educación Especial del CUCS, hay que llamar al 1058-5200 con extensión 3365-1. Al igual que AT&T, Telcel incrementó los precios en la modalidad de prepago, reconoció Daniel Haji, CEO de America Mobile. El directivo explicó que redujeron la duración de la tarjeta de 100 pesos de 17 días a 15 días. Haji explica que su principal competidor incrementó los precios durante el pasado mes de abril, por lo que consideraron necesario subir las tarifas a los segmentos de prepago. Esta mañana de martes, las acciones de America Mobile caían un 2.81% al colocarse a un precio de $14.86. La distribuidora Paramount Pictures reveló a través de redes sociales el primer trailer de la adaptación del videojuego Sonic, donde el actor Jim Carrey interpreta al malvado Dr. Robotnik y a James Marsden como Tom Wachowski. De acuerdo con los creadores, Sonic the Hedgehog contará las aventuras de Sonic mientras navega por las complejidades de la vida en la tierra. La producción dirigida por Jeff Fowler es una comedia de aventuras basada en la franquicia de videojuegos distribuido por SEGA. El guión estuvo a cargo de Patrick Casey, Josh Miller y Oren Uciel. Y recuerda, la información completa en informador.mx. ¿Quieres obtener beneficios exclusivos en más de mil comercios de la ciudad? Suscríbete a El Informador, diario líder de Occidente con 101 años de experiencia y obtén hasta 4 tarjetas de beneficios Círculo Informador con las que podrás obtener descuentos al instante como 2x1 en Cinépolis y Cinépolis VIP, 15% en Café La Flor de Córdoba, 2x1 en McDonald's, 20% en Di Martín Torerías, 15% en Newfield Pastelería, 15% en Nike, Adidas y Stacks, 15% en Tokay, 10% en Chai y 10% en Suburbia. Y muchos más, entre más la usas, más ahorras. Además, mantente bien informado, recibiendo el periódico todos los días hasta la puerta de tu casa junto a nuestros suplementos y revistas. Todo por solo $2,390 pesos al año. Suscríbete al 3678-7750.